¡Hola amigos! ¿Cómo están? Vamos a continuar con Zelda, este... Otra vez nos pusieron los enemigos estos Pero bueno, eso ya no importa Nos quedamos en esta parte, agarramos el mapa Averiguamos ciertas cosas de esta chica con su... Ah, esta parte ya me acordé, güey Esa parte está chida De hecho, este templo me gusta ¡Mierda! No puedo usar ningún ítem hasta que se me pase eso Se me pasó ese detalle Ok, ya, ahora sí Ahora sí Entonces de nada sirve que esta niña esté aquí Me la voy a llevar entonces ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Uy! ¡Qué espantan! Bueno, hija ¿Por qué este switch? Que para ver ahí Y se va a cerrar Ok, vamos a averiguar ¿Qué sucede aquí? Fíjense que últimamente que he estado jugando League of Legends A los que no me tengan en League of Legends Me pueden agregar ahí en la descripción Por lo regular siempre dejo este Mis IDs Así se dicen IDs Entonces para que me agreguen No mames, se ponen las pinches partidas Bien pinches divertidas La verdad Luego estoy cagadísimo de la risa Últimamente no he hecho stream ¿Por qué? Pues porque Estoy bien culero Pero se pone bien loco A ver, a ver Si pueden matar a estos IDs Así No, a estos IDs no se pueden matar así ¿De qué servirá que alumbremos a Link? Ah, nada, nada Ya Agarramos el cofre De hecho le voy a dejar a esa vieja de una vez Ahí en el botón, ¿verdad? Se me pasó Si tengo ya la llave Entonces puedo irme para acá Vámonos Ok Y aquí me van a dar el escudo Si no mal me equivoco A ver, vamos a ver Mierda con estos güeyes Me caga que se escondan Me caga no poder hablar bien también Ah, no mames Pinche mono Carajo, güey ¿Hay otro? Ah, sí A ver Como que ¿Qué pedo hay? Ahí hay algo Ah, fui yo, güey Ya sabía yo Vente, ¿para qué, mijo? Ah A estos güeyes los voy a poner aquí Aquí le soplo, güey Y como están aquí pegaditos a la luz No se van a descongelar Ah, no, mierda No se van a descongelar Ahí está Esta vieja debería de seguirme bien No, no se queda parada Ya se la voy a empujar Aún Sigamos con estos raberintos ¿Qué hubo? Ah, se la maté Pensé que era más difícil A ver, vamos a darle Verga, cómo me encantan estos templos Tantos acertijos Todo ese rollo Cuando no tienes prisa Está bien chido jugar esto Ok, esa madre la tengo que deshacer Con esta chica Porque está demasiado pesada Estaba pensando Si hacía una guía Un tutorial De cómo hacer gameplay ¿Cómo ven? ¿Les interesaría? A ver Ahí está Ahora 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 De este lado Está ahí Y Aquí arriba También Es lo mismo Creo Ya está Ok A ver Empujemos ahora sí este De hecho este templo se me hace muy sencillo Se me hace todavía un poco más tedioso El otro templo que sigue El otro Ese es el de la tierra creo El otro es el del viento Ok Haga Haga Esta cosa Ok Ya colocamos esta Ahora sí Perfecto Esta chica pues nos la tenemos que llevar Me imagino Eso Ahí te voy Mijares Ah Quitate Carajo Y aquí vamos a encontrar La brújula Creo que sí Es la brújula Perfecto De todas formas Ni estoy viendo el mapa Y si afros Aunque pierdas de vista Medli En ese templo enorme No debes preocuparte Mantén la calma Y abre el mapa De la mazmorra De inmediato Sabrás dónde está Ok Perfecto A ver Espera mi mesa Oh Unas hadas Pero tengo Vámonos Aquí me imagino Que habrá un subjefe ¿No? ¿Qué pasará aquí? ¿Por qué me dieron hadas? Hijo de puta Me quería quemar Hijo de tu madre A ver Aquí hay un pedo Ese es el que quiero matar Eso Y ahora sí Esos güeyes Los tengo que alumbrar Para poderlos matar Pero para alumbrarlos A ver Ah carajo A huevo Ahora Ok A ver Putitos Ahora sí Mata a los Link Ahora sí Podrían chinga Matarlos No Se me metió El chamuco Bueno Lo bueno es que Ya no hay nadie más ¿Quién es la madre? ¡Ah! Ahí está ¿Ah? ¿Que sí lo matamos? Cuando todos fuéramos Voy a alumbrar Eso de acá Ahí está Pero siento que vamos a hacer Algo bien loco aquí Ahorita vamos a ver Ahí voy Se cansó ¡Ja! Y la dejo estampada ¡No mames! ¿Neta? Vámonos 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 No mames ¿Neta? A ver Vámonos Ah Otra llave Pero es que Ahí ¿Qué pedo? Necesito luz Vámonos Necesito ir para acá Entonces Ay mija A ver Vámonos Siento que necesito El puto escudo espejo Ahí quédate Una rupia Un enemigo Cálmate Cálmate Aquí estás Entonces no tienes que pelear Contra estos Mierda Mierda No le pasa nada Ahora contra este Lo voy Ay se me va a trepar Se me va a trepar Ah no Ya Listo Yo pensé que los podía evitar Pero no Entonces si los teníamos que matar ¿Qué serio te pones Cuando juegas Link? Es que me concentro En serio Me concentro Porque verga Este juego Está muy chido Vamos a ver Aquí Qué onda Ah que hay un subjefe Ahora sí ¿No? ¿O es el jefe? No No puede ser el jefe El jefe Tiene un pinche Ese candadote Bien loco Este wey Me va a dar el escudo Ahorita sí Van a ver Pero este wey Cómo lo venzo ¿Qué hago aquí? ¿Cómo será bueno Vencer a este wey? Hijo de tu Listo ¿Es neta? No Faltan Eso me hacía raro Y si lo soplo Creen que Uh Ya salieron más No A ver No Claro que así me pegó Bastardo No 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 Listo Uno menos Nada 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 Tenía que ser la vencida No la tercera Ya estuvo Cobre Agarremos todo Vamos a ver ¿Qué hay? Yo creo que es el escudo Y ese escudo Está chido ¿Cuánto llevamos? Uy wey 19 minutos Ya Mamen Está larguito Este templo Qué pedo Yo me tardé mucho Y ahora qué chingados Tengo que alumbrar A ver Ah ya vi Ahí Ahí está Ahí está Perfecto ¿Cómo se ve distinto No el fondo Ya Ven hija Vente No me quema bien loco Ahora si no necesito de De ella Bueno Deja de estarme quemando Vamos Me voy a trepar aquí Amigos Y Así Putos ¿Con cuál Ponía esta mamada? ¿Qué pedo? Ah ya es con esto Me confundo Ahora si A darles ¿Dónde estás? Ya Listo Ahora necesito la ayuda De esta amiga Ese es el rollo A veces Que tengas que estar Usando tantas cosas Pero bueno Vale la pena ¿Cuál está? Ahí está Ahora Lo que voy a hacer Es poner Esta madre Así Y A Link Lo voy a poner Aquí Aquí Así Listo No mamen Ah ya Cuente Ah güey No mamá Estoy loco Ya Es de una vez Madremos a este güey Así Así lo ponemos Así Así Y de aquí Así Eh papu Vente Ya la dejé atrás Ven Llévala Ah no Aquí estás Ok Ya vieron ¿A dónde regresamos? Necesito terminar el video Pero quiero continuar Necesito agarrar Lo que dejamos acá Ah Qué puto Lo de la chingada Güey Aquí no Podría entrar yo Solo No mames Mija A ver Ah Carajo Güey Ah Bueno ya Ahí te quedas ¿Y aquí qué vamos a encontrar? No mames Putos botones Me equivoco Un cofre Todo para que me de una estupidez En serio Ya sabía Obviamente no es una estupidez Pero Como no sé para qué es Para mí es una estupidez Vámonos al principio ¿Cuánto llevo? 24 minutotes Bueno pero como le voy a resumir No hay pedo Nada más voy a terminar de hacer eso Y quizás en el siguiente episodio Se haré que terminar Ok Ok Entonces aquí No Pendejo Primero ella Ahí está Y ahora sí Güey Me dan las putas quijadas Ah Esos putos botones de mierda Güey Ahí está Güey Vente chaval Tachado Hay unas cosas ahí locas Pero amigos Aquí lo vamos a dejar Este Espero que les haya gustado Este video Yo creo que ya en el otro Nos invitamos al jefe De hecho ahí está Esa chingadera De la orbe No sé si aquí Haya jefe Debe de haber un jefe Es una melodía Una vez la hacemos Sin esa madre A ver Vamos a ver No Esto va para largo Ahí la dejamos amigos Vale Cuídense mucho Y nos vemos pronto Adiós Música ¡Gracias!